Ahora estoy escribiendo mi último libro como político en activo, porque ya me voy a retirar. Entonces, antes voy a dejar un libro y estoy haciendo un recuento de todos esos procesos que son de mucha utilidad. Le voy a dedicar el libro a los jóvenes, de todas las experiencias estas. Pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar. Y sí se necesitan o se requieren de muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe. Cuando nos hicieron el segundo fraude, los menos convencidos, o también ya cansados, muchos diciendo no se va a poder, ya no, no lo vamos a lograr. Y yo escribí un libro entonces que se llama No decir adiós a la esperanza, y fue por eso. Y me acuerdo que en ese libro hay un poema, un fragmento de un poema de Pellicer sobre Simón Bolívar. Entonces, la organización es importante. Una vez cené con el obispo Méndez Arceo, ahí sí que por eso me gustaría irme no al infierno, sino al cielo, para encontrarme a gente como don Sergio, por allá. Don Sergio, no se lo puedo decir, en aquel tiempo que la Virgen le contestó, organízate, es muy importante la organización del pueblo y la revolución de las conciencias. Entonces, eso es lo que yo puedo… Lo estoy pensando, lo estoy pensando porque… No, sí, viene un capítulo sobre el humanismo mexicano, viene un capítulo sobre el humanismo mexicano, pero usted hace un recuento de todo, porque metodológicamente tenía yo que decidir si, como ya había escrito, a la mitad del camino, pues era terminar con los últimos tres años del gobierno y ya. Pero como ya va a ser el último libro en actividad política, yo sí voy a seguir escribiendo, pero no para publicar pronto. Entonces, este libro nuevo, este último libro, que es un cierre de ciclo, son como apuntes finales. Este ya va a traer un resumen de todo el proceso político que hemos llevado a cabo en el país, entre muchos. Y en ese libro hay un capítulo, un capítulo sobre el humanismo mexicano.